Buenos días, desde Lara tenemos nuevamente información de salud porque médicos del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto afirman que han suspendido cirugías por falta de material quirúrgico. Batas de cirujano, compresas, suturas, tubos endotraqueales y algunos anestésicos. Se los piden a familiares de pacientes pero no encuentran o no tienen cómo comprarlos. Autoridades han dicho que el problema no es tanto presupuestario sino que los proveedores no tienen inventario. La gobernación dotó de insumos para intentar equipar el almacén.